Uno, dos, tres Póngale cuidado muchachos Si quieres vivir conmigo primo, páreme un fundito Porque pa' donde su madre yo no le agilo ni agrito Mire que suegra conmuera, si se quiere en escocito Que se casa, quiere casa, acuérdese de ese dicho Porque usted muy bien lo sabe, que no soy mango bajito Pero es que yo es inalcanzable, lo mío es algo distinto Lo que quiero es aclararle las cosas desde el principio Que me prometa el cielo, la luna y los angelitos Prometa mía ya en el suelo, que esté ya en un paraíso Ya que mi mayor anhelo siempre ha sido lo previsto Pero no venga a decirme que si estoy dispuesta a irme De mi terreno bendito, para las grandes ciudades Donde hasta el aire es distinto Mejor déjeme tranquila, haciendo mi vida activa Aquí en el llano infinito Ponde su madre me apalo, yo vuelvo y se lo repito A ver todos Y yo no quiero viajes por rumbos distintos Y yo no quiero viajes por lujosos sitios Yo quiero caballos gordos y bonitos Un patrero lleno de ganos blanquitos Y quiero una laguna, un monte azulito Un río con espuma, suja, güey, clarito Yo quiero un fundo en el llano que cumpla estos requisitos Si me cumpla nos casamos aquí en Maní Este llano bonito Dale esta vueltica maestro Igual, el año pasado me pegué una emparrandada Divina, espectacular Dios quiera este, Diosito, ahorita no Si me quiere yo lo quiero, eso sí se lo amerito Y si me cumpla nos casamos, pero en el llano infinito No me pidan matrimonio con ese anillo bonito Cámbielo por un caballo, balonado y a pegadito No me traiga flores, que yo no las necesito A mí tráigame unas gotas y un sombrero nuevecito Son detalles que enamoran mi noble corazoncito Yo no voy a la ciudad, porque no soy de esos sitios Invíteme pa' un poleo, o a bailar un jaropito O a cantar contrapunteo cuando quedemos solitos Pero no intentes sacarme de este suelo incomparable De mi origen y principio, porque historia es más difícil Que mata a un burro aperisco Si le gusta o como dicen, usted es quien debe venirse Conmigo hasta el paraíso y mi lena no deja Ya no por amor ni por capricho Y yo no quiero viajes por rumbos distintos Yo no quiero viajes por rumbos distintos Yo quiero caballos gordos y bonitos Un patrero lleno de gana blanquito Y quiero una laguna, un monte azulito Un río con espumas, un jaway clarito Y yo quiero fundo en el llano que cumpla estos requisitos Si me cumple nos casamos en este llano bonito Y yo quiero comer nosotros Gracias a insanlar Miriam ¿Dónde están los preollos? ¡Arma! 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 Vámonos, primo ¡Gracias! ¡Buenas parejas! ¡Buenas parejas! ¡Buenas parejas! ¡Me agarró cansado con alegría! ¡Venga después muchachos! ¡No la llores! Lalái 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 Señores con tu permito vuelve a gritar el guerrero de las porgas reland Menge Y el pasaje guayamero, el criollo está ahí por derecho Y el pajarillo al sanero de la alquilpa en Huacharaca Y el pola y cuna villero, me despiento cabalmente con mi vera No romancero será porque siempre he sido marido Bastante sedentero Y hoy le traigo oro pinto bien sabrosito Y me quedo nacido para la historia Un catorce de febrero Combinado por la luna y un enambre de lucero Que me dieron la temprana Con el calor veranero Al mismo tiempo la gracia del señor allá en el cielo A quien soy pueblo querido, atenderado y terreno Defendiendo con el canto la pureza de tu acero Inspirado en el amor y el aprecio que te tengo Porque una tarde en el orza, pureza y mal no recuerdo Poder el polcor en alto, respetarlo y defenderlo Porque para mi el colcor es todo lo que tenemos Llanura, ríos y montaña, selva y el corrio minero Poder es una laguna, el bullice de un cartero Un corral de vaca manda, el canto del bercerrero Poder el ave maría, el padre nuestro y el fredo Poder querer a los niños y respetar a los abuelos Y tener una mano amiga, al humilde por diosero Poder son todos, toditos los nativos de este suelo Espero no defraudarlos En esta lucha que llevo, tengame fe que yo tengo pa'lante Que es hijo mío Muchas gracias, maní Gracias, Casanare ¿Qué pasó, Gladys? ¿Qué pasó, mi viejo Benítez? ¿Qué pasó, mi viejo Benítez? Vamos a estar bichando, viejo Está bueno ¡Qué pasó, mi paisano! ¡Un abrazo! ¡Hoo! ¿Qué pasó, familia? Un abrazo, viejito ¡Paisano! ¡Qué fue, qué fue, qué fue, qué fue! ¡Qué fue, qué fue! ¡Qué fue, qué fue, qué fue, qué fue! ¡Qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue! ¡Qué fue, amigos! ¡Vámonos, muchachos! ¡En nombre de Dios! Res Celsius Según como no fue Siento llegar a la cima Si Dios tiene No me muero De meterme conmigo Porque siempre conmigo Me espaloco en mi nevedad Incluso diciendo Lo que no es Y cantando por doquier ¿Habas a ir en este terreno? Y esto es para que lo agarren Prolegas y compañeros Yo voy a seguir mi rumbo, por este largo sendero Adelante un poquito a poco con la venia del supremo de empatarme de la raya Y peor a otro lintero, sin pecar en aguaturdia Ni comentar de traguero para ver lo que me aguas De los años venideros, no tengo una boca más Tenía una garganta de acero, pero canto y se me escuye Y compras en el cuerdero Las melodías no me fallan, cuadras duran mucho menos Y creo que gusta mi canto, porque lo hago con empero Gracias al llano infinito que me dio todo el rosero Sobre este llano bonito, me inspiro a mi cancionero A quien confuso el reclamo, y a mi lobre el tabanero Hacieron mis reflexiones, con el viento mañanero Las llorandas de mi vida, aquí en el pecho me llevo Como olvidarte llanura, te lo repito de nuevo Y aquí recono los restos, de don Eduardo Guerrero El viejo que me enseñó, acerca del y sintero Reduelto para lo que salga, y por demás parrandero Un tanto mago y bohemio, tomador y mujeriego A veces me encontro triste, estativo y lastimero Por los golpes que me han dado, con cariños traicioneros Menos mal no me mataron los caras que me dieron Y estoy viviendo y coleando más tranquilo y más certero Transitando los caminos, cantando más que un jirguero Llevándole la alegría, al pueblo que tanto quiero Alguien quiere conocerme, allá en el orto lo espero En un ranchito de palmas, el que estica de un juguero A la derecha un tamal, y por la izquierda un chiquero Y un ranchito de pollo, en la puerta del franquero Un astreo, un pato, acta, rubiando en el paradero Rándula y un caballo, corriendo en un costrero Por cierto que en una esquina, hay un parro de zapateros Que tiene los cogollitos, unido a cucaracheros También tengo un colpito, porque soy buen coluquero Bañan allá y me visitan, que quita que parra el viejo Yo me le pongo a la orden, con cariño verdadero Saludos para la dama, este pueblo manifero Ya escucharon en el arpa, mi nuevo grito guerrero Gracias, gracias, gracias Muchas gracias mi gente, muchas gracias, muchas gracias Bramamba, casi becerro Y yo sola en el corral Maniador, todo tu mairejo Maniador, todo tu mairejo Pa' ordeñar, pa' torrear Pa' torrear, ay pa' torrear Maniador, todo tu mairejo Maniador, todo tu mairejo Maniador, todo tu mairejo Ay, voy a saludar mi tierra y llanura Que quiero tanto, esos terrenos para mí Paisajes de mil encantos Paisajes de mil encantos Con esta arpa rocadora con las maracas y el cuatro golpe de un pajarillo Les dejo escuchar mi cantos Llegaré hasta los rincones Abandonos de mi campo En donde vive el llanero Comíjalo por su rancho Cuidando a sus animales y enseñando a sus muchachos a que sigan sus ejemplos Hacer llaneros berracos, conocer los reglamentos Y trabajar en los actos, ser cumplido en la palabra Y cariñoso en el trato, el llanero se distingue Porque sus pies son bien anchos, nunca le falta un sombrero Así sea de los baratos, en el pueblo se conoce Aunque se pongan zapatos, su vestido siempre es quiollo Camina sin arrebato, mejor dicho es conocido aquel que llanero nato Mi agradecimiento primordial a mi Dios A mi Dios Todopoderoso que me permite Gracias a Él venir todos los añitos aquí a cantarles a ustedes Dios me permite cantarles a ustedes de verdad Por muchos años, se los digo con el corazón aquí en la mano De verdad Al señor alcalde, a su esposa hermosa, gracias por su invitación A la gobernación de Casanera en cabeza de nuestro gobernador Porque bueno, yo me siento casanareña, yo no sé ustedes si me aceptan A Salomón, a su hermosa esposa Cielo A la dirección departamental de Cultura, gracias por creer en esta Metense, ¿qué es más casanareña que ustedes? les cuento yo Gracias, de verdad gracias A Salomón, a su hermosa esposa Cielo A Salomón, a su hermosa tierra que yo quiero tanco Cubierta de pajonales, de estoraques y maestranco Donde sus jazas se vuelo, piste su tarde de blanco y el pitarre de un toro bravo Alivio pa' mis quebrantos Alegra mi corazón el reliche del patranco y el bramar de la vacada El canto de los cautacos Llanura tierra de paz, rinconcito de mi canto, donde el llanero bragao, hombre completo y bellaco, está dispuesto a morir Si hay que defender su campo, ahí pido a todo pulmón Amigo, el clor mejor trato, la cultura de mi llano Vamos a sacarle en alto, por aquí cualquier persona Toca bando el auto a otro, también le toca en un arpa Cascabel y en los capachos, escucha contrapuntear Los viejos son los muchachos, bailan el joropundido yo Enrollo y a pie descansó desde los pequeños Y aprende a ser un planero nato Mucha sienta de mi vida, cariño de mi tormento Necesito que me escuches por lo menos a tu momento Y despacio me perdona mi alocado atrevimiento Pero escucha mi mamita, por favor, te lo agradezco Es que tengo que prestarte todo lo que por ti siento Es un diluvio de amor que me inunda por completo Buscándote andaba loco, gracias a Dios que te encuentro De no haberte conseguido, mañana amanecí a muerto Llama el alma, primo La primera vez cariño, me tiré y me parezco Tengo siempre largamente sin salir de mi embelezo Sentí una espina de amor saladrándome por dentro Que quedó puro puteando los cajones de mi pecho Te juro que desde entonces largué mi cruel cargamento Que me hacía vivir tierra con el corazón de fecho Me bebía truco, truco, los pesares y tormentos Y erramos llave al guayabo con el filo del despecho Así traje la berrente, por ahí me dio tantaleto Dejando el hacho de vida botado en el despierto Pero ya en un carabato colgué mi remordimiento Para que se lo carcoman las polillas del silencio ¿Qué pasó, Mochuelo? ¿Qué te hiciste, Mochuelo, viejo? ¡Ay, Rubio! ¡Uy! 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 Si me imaginas tenediste cuantos esperes todo esto Que hay ni siquiera dormido se apartan del pensamiento No crees que no hayas sentido la caricia y el secreto Del suspiro que te espiaba todos los días con el viento Yo siento que se encontraron las canelas con acceso Y vamos por un camino que ya no tiene regreso Si quieres dame un minuto cariño y hay mucho tiempo Para poner a tu pie los astros del universo Cuántas noches me he pasado arremendando el sentimiento Y atabando esos amores que quería salir violentos Así fue que la mañana me sorpreció soñoliento Terroneando con canciones en la puerta de tu aposento ¡Arma! ¡Que vivan las damas! ¡Rúbale! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De bajo la vida! ¡Que vivan las damas! ¡Que vivan las damas! ¡Que vivan las damas! ¡En el fogón de tus brazos cocíname a fuego lejos! ¡Para que mi alma se sacoche con el calor de tu cuerpo! ¡Por ti dejo la parranza! ¡Por ti eres lo que no he hecho! ¡En los polleros de tu alma guardaré mi fundamento! Ya saben que estoy creyendo de trabajo y cumplimiento El orzano, sano, sano, llanero ciento por ciento Muchas gracias Maní, gracias Casanare, gracias Colombia Muchas gracias Y el coleador de mis sueños, a ver los coleadores ¿Dónde están los coleadores? ¡Arriba, arriba! Para ustedes muchachos Yo soy una llanerita, riunda de un vecindario En donde canta el carro y contesta el tarotar Soy hija de esa sabana, de ese horizonte lejano Donde se le pierde el eco al pitar del orejano Y allá soy yo, donde la espuma viajera Se baña todas las tardes con los remasos del caño Será por eso que desde muy pequeñita Siento pasión por la música y por los toros coleados Daniel y por los toros coleados Ser novia de un coleador Desde niña lo he soñado y que sea amoroso conmigo Y me ve si apasionado y me buscará un catirito O moreno de ojos claros, mejor un ojo gazule Trigueño o acanelado y cobijado de humildad Pues genio y bien educado, que vista crayitamente de botas y ensombrerado De botas y ensombrerado y que sea un capor al teatro Y conozca bien de llano y de enlazar reno mañoso Que la mano tenga cajos y que sea el primer puntero Que la vaquería de mayo y que no le tema los truenos El candelazo del rayo y que se portaña una vaca Y giretear un caballo Y se levante al trabajo antes de que cante el gallo Ese coleador es el que ha helado Ese que va ahí muy bien remontado Y el del ruso blanco, el del potro ruano Y el de la lazana o el caballo cano Y el del seño negro o el de ese castaño Y es el coleador con quien yo he soñado Es el coleador con quien yo he soñado ¡Arriba un grito llanero mami! Espero que venga y me lo brinde Glyde González Háganme el favor ¡Con fuerza muchachos! ¡Suscríbete al canal! Después le enseño a bailar pollito yo, a que parradie también Y el coleador de mis sueños quiero que sea un cantaclaro Un coplero relancino genuino de un verso amargo Que grite un canapadoro y un pasaje en guayabado Y cuando el bordón relinche baile un juero con otra mano Pa' que baile este golpecito alegre cuando reciba el trofengo Agarraditos de mano y demostremos que me quiere y que lo quiero Celebrando los dos triunfos con un besito en los labios Con un besito en los labios yo sacaré de mi alma La cinta como regalo, claro que yo estaría alerta Cuando juez le dé el llamado y en su otro corazón Con el ador va ingresando y se abre la puerta al tori Y salen todos encerados a borrarme a cachorroco Y por darme hacia mi espano que todo enfrente de mí Me lo dejé mancornado Me lo dejé mancornado y que trate con todo el mundo Y tomé más arte trago y que donde hay un campeonato A mí me cargué a su lado y me brindé buen apoyo Pa' que yo siga cantando y donde quiera que colegue Que salga galardonado y que me entregue a su cariño Por el resto de los años Lo que le sobra en mujeres que jamás me haga un engaño Ese coleador es el que anhelado Un costarricense o ese mexicano Porque tiene pinta de ser un buen charro Pero el que me gusta es venezolano Es un apureño o aquel el orzano Pero a mí me mata es el colombiano Pero el que me mata es un colombiano Y casanaraño Gracias Gracias Boca pues Boca viejo ¡Lámonos, primo! ¡Y bajo el mano! Siento febrero, recuerdo la tarde fresca y plomita La tarde fresca y plomita En los montes de la cunazo venía silbando sin prisa Cebrando con los estribos los cogollos de artamita Como a las seis más o menos llegué a la caballerita Llegué a la caballerita Hay un baile muy nombrado y en el ato las copitas Desde un rincón de la sala venía un joroco en la brisa Me bajé de la cunazo y me canché la cosita Llegué con la mirada pa' hacer una leve requisa Pa' hacer una leve requisa La tiran en un rincón, la lámpara en la repisa Un cantorio en el patio y un muchacho quedó a tiza Colora en carne, torocha, trajeo de leña en chamita La llama baila concienza y al cielo va la junita ¡Y al cielo va la junita! Estaba yo enamorado, loco de pesada artista La flor de este vecindario y era la hija de la guisa Riqueña de ojos rayados, cabellera negra y grisa Un rostro de bellas niñas que me ve y se ruboriza Con un cabel en los labios y un hirio blanco en la risa Primita joven y hermosa pero muy escurridiza De aquella que te despilan por la manga y la camisa ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, primos mayores! ¡Uff! ¡Qué pasó, muchachos! Un abrazo para ustedes Saludos a vos Un abrazo primo Gracias primo Venga de Cagüeño 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 Soy la caimena que ronca en el caño Boralú En el caño Boralú Soy ligera y pego duro porque practico confú Y el bien que yo me dispongo me agarró magia un rampló Me agarró más que un rampló cuando salgo a parrandear y me brindan Y tú me divierto más que un piojo en la cabeza un mechú En la cabeza un mechú malirito no es madroño ni guayabito gozú Ni guayabito gozú Enfermera no es doctor Lirando las automús Pelía con un maracucho Garrigón y mollejú Pegué un grito en Venezuela Se escuchó en el Perú Tuve una pelea en Carreño Nunca sí que voy Voy a comprar un avión Para llegar a Moscú Nadando cruce el Arauca El Betay y el Yaguazú El perro que come sapo Se pone flaco y huesú Carreño es amuro Ni el aruco es avestro Ni el aruco es avestro Kunaguaro Nunca es tigre Pero los dos son colú Y Raquel que come iguana Algún día alemano pu... Algún día alemano pu... Algún día alemano pu... Yo siempre me encuentro bien y tengo buena salud Porque yo fui creada en mi tierra Tomás amor... Raibiru Tomás amor... Raibiru Tomás amor... Raibiru El mundo se puso oscuro El bien que murió Jesús La noche que yo nací Llegué solita de nu El león es un bicho feo Por lo grande y cocotún El mono por lo gracioso El que está por lo agayú Dicen que el oso palmero Con las uñas muy filu Pero yo soy más bello Que el burro viejo Echa mu... ¡Vámonos, vámonos, milenarios! No jodas, yo pensé que iban a dejar a Daniel bailando solo Llegó Blas Parales a bailar con Daniel Yo creo que yo me voy a dar ese gustico a bailar con Daniel Bueno, milenarios Pónganse buenos Les voy a presentar A el equipo de trabajo Que hace que Milena Se sienta más orgullosa De pararse siempre en una tarima Mis muchachos Mis tesoros Para ustedes, maní Los milenarios Pónganse Báilalo, Holman Báilalo, Holman Para ustedes, Holman Chabarra ¡Vámonos, vámonos, vámonos, papi! ¡Haz la tuya, papi! ¡Vámonos, vámonos, papi! Sabrosito, sabrosito Diego Hernández, Maracas De las tierras de Boyacá Pero más llanero que usted y yo Para ustedes Edwin Fernando Castañeda En el alma Y bandola, bandola, bandola Jessy Benítez Orgullosamente su hija Y ahí estaban Los milenarios Mis milenarios Vámonos a besitos Albita mi reina Qué rico verte por aquí No joda Esta reina se cumple porque se cumple Como es Mi admiración, mi cariño y mi respeto para ti Dios te guarda y te bendiga Ay, mi gabán se la pasaba con el gabán de Amarú Con el gabán de Amarú Pero ese vino de apurecer Fue palmitizo y los hombres Ellos no me quieren Porque yo no soy real Porque yo no soy real Pero yo sigo cantando Porque está mi gran virtud Del tereca y por lo liso Y el oso por lo pelu Y el oso por lo pelu Conocí a Ramón Cabe Del macho María Jesús El macho María Jesús Todo el que anda maleteado Siempre le dice musiu Y el que quiere robar hueva Que vaya pa' donde echa mu El mata pa' lo sombrío Por lo grande y ramalú El gana cuando está enfermo En mi flaco y garra chucho Y el chihuira no corre mucho Por lo grandilo pa' tú Cuando voy pa' San Cristóbal Me paro un buen rato Y tú Dicen que el simbón espanta Por lo grande y canillo Por lo grande y canillo Yo me enamoro de un indio Que se llamaba La cuya mire un pleito El furón En una mata bambú En una mata bambú Un cacho y como diciéndole Al calápago que tú Yo soy como la lechuza Que anda de noche sin luz Que anda de noche sin luz Con una tarea a las once Con un machete jabón Mi compadre tarotaro Lo llamaban el cachú Porque la mujer le puso Los cachos de un güey pelu El saco se puso bravo Porque los picosancú Se tiró por un barranco Que al matante estarú me puse Cámico Santo Pero quedó julio Cabezón y brazo corto Que se parece a la tú Muchísimas gracias Que mi Dios me los bendiga Y hasta una próxima oportunidad Que nos dé la vida Muchas gracias Dios mío Definitivamente Que pasó con el aplauso Para despedir a la hermosa Milena Benítez Yo quiero que me den un aplauso bien fuerte Y un grito llanero a Milena Benítez Gracias por ver el video ¿Qué?